Música Música Con reino ya devoción Música A tu templo yo he venido Música Y de rodillas te pido Música Que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo Música También con el corazón Música 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 Tu mamá internacional Música Música Por todo el mundo ha negado Música 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 Tiene gente a festejar, el día de la candelaria, no se puede ni pasar a mirarse virgencita. Así no para avanzar, con la negocio más grande, mi gentita yo te pido. Siempre el cine es mi tela, para caminar tranquilo. Virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Los días y meses se me hacen muy largos. Pasando las horas los tragos amargos. Aunque sienta pena decirlo paisano. Pero ha habido noches que he hasta llorado. La quiero y la adoro con tanta pasión. La traigo clavada en mi corazón. Sus lindos ojitos, los que yo recuerdo. Son dos puñalitos que sangran mi pecho. La miro en las noches, la empiezo a soñar. Aquella chatita que conmigo está. Despierto y la busco juntito a mi lado. Solo ha sido un sueño. Solo ha sido un sueño el que me hizo el milagro. La quiero y la adoro con tanta pasión. La quiero y la adoro con tanta pasión. La traigo clavada en mi corazón. Sus lindos ojitos, los que yo recuerdo. Son dos puñalitos que sangran mi pecho. que es inútil que quieran comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío, y lo voy a empezar Tengo sed de cariño, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás Tengo un libro vacío, y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Y hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás Voy a cantar un corrido a mis amigos Parciales, lo que pasó en Pueblo Nuevo, en Barrio de los Barriales Pues yo creo que ha sucedido, también por varios lugares Al público yo le pido, que me preste su atención Pues les canta un fiel amigo, que le causa sensación Implorando yo les pido, perdonen mi explicación El suceso que ha pasado, hoy se los voy a explicar Bañecieron tres mujeres, en la puerta de su hogar Y el jefe de aquellos seres, también por poco se va Deberían de conformarse, pues fue de un rayo asesino A nadie debe culparse, fue de un mandato divino Pues creo que todos tendremos, que tomar ese camino El año próximo estaba, futuro el setenta y dos Actuaba el setenta y uno, fecha octubre veintidós Y si no creen yo les juro, para cerciorar mi voz Pues salieron sin demora, a ese panteón funeral En donde fatal llegamos, a ese sepulcro final Donde termina el orgullo, de toda la humanidad Más en fin, ya me despido, ya me voy a retirar A ustedes les doy las gracias, y adiós en primer lugar En general yo les pido, me deben de dispensar Ya tengo tres lacloles, se acerca la temporada Voy a sembrar de la blanca, y también de la morada Los compradores me esperan, cada año nunca me falla Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos Los boludos ya subieron, y vieron todo vacío Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada Con la tierra bien quemada, y lista para sembrarla Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla Después de los cuatro meses, descansé en un arbolito Y me puse a pensar, me compraré mi carrito Cuando baje a la ciudad, ya soltaré mi burrito Le doy gracias a Dios hijo, por el ángel de la guarda Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla A los guachos les copero, si me dejan cosecharla El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Pasé en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Te juro que te quiero y porque siempre te decían Puede un saludo para mis tíos De parte de los compas Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Puede un saludo para mis tíos de parte de los compas Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Pasé en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que te quiero es porque siempre te decían Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Por las margenes del río De reinos hasta el laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayó Dimas de León Generoso Garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano Y a todos los más valientes A traición los han matado Lucío cayó en Monterrey Silbano en el río grande Los mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garzateviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto, no son mentiras Así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Sí, 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 sí Quiero que prechen su atención Camaradas Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Les cantaré Pero un día fue de sus treinta Como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba tomando La uvaena Era tuya Con un hombre desgocido O sea que el hombre ya pensaba Asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera de estar Yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Ya de salida Paso a casa De Juan Gómez Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel Se quedó en la puerta Dice No amigo Traigo ganas De cantar De cantar Canta un corrido Y aquel Quiso hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todas le hablaban Rogando Que no se fuera La vida es tarde Y bien está Cayendo el agua Hay que cuidarse No crean que están En su tierra Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su hijosa Lo asesino De ese hombre Infame Sin razón Luego que vieron Que el audio Parecía José Laera Vino a buscar Barajollá Solo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decía No vi pasar Cuando se jueves Viernes Sábado Y domingo Aquí hay mundo Y José No podían A ver A ver Acá ya lunes Como la hora De la tarde Su corremundo Que lo fuera Conocer Cerro y mundo A donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Si tierra y mundo Algo no Cerro lo que vieran Yo te perdone Hay que adoblar O yo no hay nada Recibo en parte El municipio De Agoyá Fue el comandante Y otros cuatro Federales Ellos dijeron Que ahí fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Santo llegase Vuela Calandria De las altas azules Desde a Morelos Que lo regresa Bonpito Así que dices A los padres De la era Que el hijo Se haya Sepultado Al pie Muchito Pero te juro Que no lo vas a lograr Porque te dije Muchas veces Que te amaba Que tú eras Mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te deja querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije Que me amaba Y que sin ti No vivo más Pero quererte Jamás Porque mi amor No se dispersa Por lo que Desde ti yo ya Vení otra vez De que te quiero Porque siempre Te deciden Bueno y un saludo Para mis tíos De parte de los compas Quiero quererte Jamás Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Por eso Esa ropa De los niños De parte de los compas Soy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche De placer Y échale compas Que suene Que suene Pero sin cuidado Es un consejo Y quiero que lo entiendas bien Que no te creas El quien te deja querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije Que llamaba Y que sin ti No vivo más Pero quererse Jamás Porque mi amor No se dispersa Por lo que Desde ti yo ya Tení otro ver Y te dije Que te quiero Es porque siempre Te decí Pero quererte Jamás Porque mi amor Ya pertenece A otra mujer Y estoy sincero Al hacértelo saber Estoy agradecido Por tu noche De placer Voy a cantar Un fracaso Que no se supo Por qué Se mataron Los valientes Allá En tu lugar José María Se dispuso Un bocita Y la taza Ricardo Ricardo Saca Tu treinta Porque conmigo Te manda Ay, dice Ricardo José María José María No lo tengas a la broma Ay, dice José María No lo tengas a la broma Te voy a rociar Te voy a rociar municiones Como al volar La caloma Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto Pero no como el pasado Ahora se matan Ahora se matan Los hombres al estilo Los que matan A pie palo Nunca gozan Garantía No habrá otro Ricardo Hernández Ni otro José María Pueblo que me vio nacer No permitas que te humille Los pobres también Los pobres también valemos Más vale que así lo miren Si no fuera por los pobres Los ricos serían reptiles Yo nací entre la pobreza Por eso no tengo nada Cuando atacan mis derechos Me da por tomar las armas Más vale morir peleando Con la frente levantada Todos los seres del mundo Tienen derecho a vivir Pero de ser pisoteados Más vale a mejor morir El rico goza del pobre Se moja de su sufrir Las guerras son la miseria El atraso de los pueblos Que se gana con matar Le pregunto a los gobiernos Cuántos millones se gastan Con tantas armas de fuego Todos seríamos felices Si fuéramos más conscientes Pero nos gusta sufrir Adoramos a la muerte En todos estos disturbios Satanás está presente Estas palabras sencillas Yo se las digo cantando Mientras los tontos enfermos Se viven nomás peleando Las guerras contra los pobres Producto de los malvados Año 97 Corriendo el mes de octubre Por medio de estas notas Quisiera recordar La vida de un amigo Cabal y muy sincero El día que hizo el destino Tenerlo que encontrar Él salió de Tenantla Costado de guerrero Dejando con tristeza Su ranchito natal Así llegó a Morelos Con toda su familia En la central de Abasto Se puso a trabajar Con este corrido Nos vamos Hasta Wichester, Pensilvania Y échale ganas Severiano Rodríguez Severiano Rodríguez Hoy todos te recuerdan Desde que te saliste De tu tierra natal En Andaita y Tepejoa Jefalsas, Carrizalillo Pueblo de Mezcala Y también Amatitla Fueron varios problemas Que tuvo allá el guerrero Y en delitos graves Con la ley federal Ya no se escucha El canto De la escuadra Y el pueblo Que tú con tanto orgullo Bien sabias manejar Bonito, tierras prientas Crucero de Mazapa Y en la colorada Puerto del Bermeja Donde entregabas droga A la ley del estado Arriesgando tu vida Junto con los demás Hoy se encuentra viviendo En los Estados Unidos Este es de Pensilvania Donde radica ya Que lleva varios años Que abandono su patria Solo Dios Él sabe Si un día regresará ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!